Buscamos la verdad, siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad, siempre. Bueno, Charly García es un Charly auténtico, un Charly es la última versión de Juan Represión, obviamente, ¿no? Porque hay una anterior a esta. Y sí, claro que sí. Y bueno, también hay otras canciones que están reversionadas en este último disco que acaba de salir de Charly García, hermosísima la propuesta. Y lindas todas las canciones. Estábamos comentando que todas las canciones que elegimos para hoy están como muy tranquis, como muy... Había acá una crítica, ahora perdí, por supuesto, porque lo abrí, incluso me reí un poco con el oyente, que se estaba quejando de la música. ¿A vos te parece? Habíamos pasado Jorge Drensler, habíamos pasado Turf. Vamos a tener que volver a la música a la carta, que hacíamos en algún momento, aunque sea meter un tema, ¿no? Dale. Hay que estar dispuesto. Hay que estar dispuesto, sí. Porque ha pasado cosas también cuando piden canciones. Sí, cada cosa, uno pide en cada cosa. Tal cual, tal cual. Bueno, 19 o 12 minutos, en un rato leemos mensajes, vamos a la columna de nuestro querido compañero Luis Brusten. Mira, vos sabés que antes quería comentar lo del discurso de Milley en la Comisión Unida. Sí, dale, vamos por donde quieras. Porque la verdad que fue un discurso desopilante, o sea, es lo que hablábamos antes con la tapa del New York Times. Eso lo te decía fuera de aire. Con la fotografía de Milley. Y uno que ha sido editor durante mil años, más o menos, en la gráfica, sabe cómo se eligen las fotografías, ¿no? Porque siempre el fotógrafo va y saca, pone el motorcito cuando va a una cosa de esas, y saca 40.000 fotos de cada personaje. Y lo puede sorprender, en eso uno cuando está en un lugar así, tiene que aprender a cuidarse, porque no te podés rascar la nariz, no te podés rascar la oreja. Porque los editores siempre elegimos el donde está metiéndose el dedo a la nariz. Exactamente, según la mala leche que tengas. No está más arrugado, donde tiene las cejas así mefistofélicas. Y en este caso eligieron la foto de un demente. Vos sabés, Luis, que pensé que era fake cuando la vi. Lo conversábamos hoy antes de entrar al programa. Y los dos pensamos lo mismo cuando la vimos la primera vez. Dijimos, no, está toqueteado. Claro, es una joda. Claro, claro. No, pero bueno, es así. Yo he visto fotografías de personajes nuestros. Y esa cara de Joker. Yo he visto fotografías que también son para matarse la risa, ¿no? Pero cuando elegís una cosa así, con esa cara de chiflado rematado que tiene en la foto que fue la portada del New York Times, es porque quisieron dar esa imagen. No es porque el tipo sea famoso por la brillante de su pensamiento. El tipo es famoso porque es un chiflado. O sea, es una vergüenza para los argentinos haber votado a un personaje como ese, que se gana la tapa de un diario internacional, un diario de peso como el New York Times, no por la inteligencia, no por la audacia, no por la novedad de su pensamiento, sino por la chifladura. Claro. Es un chiflado en esa foto, ¿no? Aparece claramente en ese sentido. Y con relación al discurso, él se pasa de rosca más incluso que los discursos que hace acá en Argentina. Y alguien dice que el tipo a este personaje le interesa más el liderazgo de la ultraderecha internacional que el de ser presidente de los argentinos. O sea, él detesta a la Argentina y la está usando como un trampolín para ocupar un lugar de vanguardia o de cabeza, digamos, de ese fenómeno que se está produciendo en Occidente, que es el surgimiento de fuerzas políticas de ultraderecha con peso electoral. Y que él busca eso con este tipo de cuestiones. Y el discurso de Naciones Unidas es un desastre para la política y las alianzas tradicionales de la política exterior argentina. Porque nos deja en una soledad abrumadora. O sea, no hay dos países que coincidan en todo con lo que dice este tipo. Porque Israel se podrá sentir perfectamente acompañada cuando el tipo dice lo de Israel. Pero Israel está afirmado el protocolo de la medio ambiente y qué sé yo. ¿Cuál es el verdadero motivo por el cual Milley se opone a esta agenda? ¿Tiene que ver con alguna cuestión vinculada con las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial? Porque en la agenda 2030 hay algunas regulaciones. Hay propuestas para regular. Sí, pero todo lo que implica gastos y para, vos decís, una empresa que está contaminando el medio ambiente tiene que hacer un gasto para tener menos emisiones de gases a la atmósfera o para otro tipo de cosas. Tiene que poner, hacer un gasto, bueno, él está en contra de eso. Él está en contra de cualquier cosa que limite la libertad de una empresa a hacer lo que sea. Hacer pelota al planeta y ganar guita. Hacer pelota al planeta y ganar plata. O dejar a la gente sin laburo. Él dice que es una imposición autoritaria de los gobiernos. Sí, sí, eso es lo que dice. Por ejemplo, fue claro cuando dice que una de las acciones que fue más en contra de la libertad fueron las políticas de la Organización Mundial de la Salud con relación a la pandemia. Porque aconsejaba la reclusión, o sea, recluirse en las casas para bajar el nivel de contagio. Y es una barbaridad eso. Eso incluso va en contra de los que hicieron lo que él dice. Porque los que hicieron lo que él dice tenían un discurso que por lo menos trataba de guardar las apariencias. Esta bestia se pone a la cabeza de los terraplanistas anticientíficos. Es lo mismo que cuando le echan... En eso Alberto Fernández cuando promovía estas políticas de que nos quedemos en las casas durante la pandemia. Lo que estaba haciendo era acatar el consejo de los científicos en ese momento. De la gente que tenía más autoridad de conocimiento para aconsejar de cómo nos teníamos que mover. Bueno, para él eso son todas restricciones a la libertad. Restricción a la libertad no es que si vos querés protestar y te bajás un poquito del cordón te rompen la cabeza el Estado. Eso no es restringir la libertad. Pero la columna más sobre un tema de coyuntura. Bueno, no es de coyuntura. Porque en realidad yo creo que es un tema que está cambiando el escenario. Lo está cambiando ya en forma definitiva. Porque lo venimos diciendo. Que están empezando a aparecer las encuestas que muestran un declive importante en el respaldo, en la imagen positiva por parte de la sociedad al gobierno de Milley. Incluso ya han aparecido muchas encuestas. Porque todo se ve que el impacto que tuvo la represión a los jubilados y el veto, más el asado en la Quinta de Olivos, eso fue muy importante desde el punto de vista de lo que impactó en la sociedad. Y el aumento del transporte y la llegada de las nuevas boletas de los servicios, que eso también generaron un mal humor extendido en la sociedad. Pero se ve que varias encuestadoras se pusieron a hacer sus sondeos. Sí. Y le dan todos una caída importante. Si el momento de asumir, él ganó con más del 55% de los votos, al momento, al primer mes, eso debe haber pasado casi los 60 puntos, la imagen positiva de Milley. Y en este momento, la mayoría le da una imagen positiva que está entre 40 y 45, y algunos ya la dan por abajo de los 40 puntos, 37, 38 puntos. O sea, hay una caída muy fuerte, y lo que dicen muchos es que esa caída se da después de estas situaciones que dijimos antes. Pero hubo una encuesta que yo creo que fue la más importante, no porque sea la más ajustada, pero es la más importante porque es la que a la que los empresarios le prestan más atención. Por una cuestión de chapa. Y porque además sí debe ser una encuesta seria, que es la encuesta sobre la credibilidad que tiene el gobierno que hace la escuela de gobierno de la Universidad de Itela. que muestra que la credibilidad, la confianza en el gobierno cayó 17 puntos. En este último mes, ¿eh? En un mes. Sí, ayer llegamos a comentarla. Claro. Y esto es importante, porque no está hablando solamente de imagen positiva y imagen negativa, porque en un escenario de polarización, esa encuesta de imágenes puede cambiar totalmente. Puede cambiar totalmente. Esto es una encuesta de confianza y que es muy vista por los empresarios. Y yo creo que ahí eso es importante, porque si el empresario pierde confianza no invierte, si va a contratar a un nuevo empleado no lo contrata, es decir, no cree en lo que está diciendo mi ley, no cree en las cifras de que va a haber un rebote, de que va a levantar el corralito, de que va a mejorar la situación en el país, de que va a crecer el consumo, de que va a hacer desaparecer la inflación. De hecho, en su discurso en la Bolsa de Nueva York, ante ignotos supuestos inversionistas, posibles inversionistas que no conocía a nadie, cuando él dijo que iba a hacer desaparecer el corralito porque iba a llegar a la inflación cero al alto, que ahí las acciones bajaron 3 puntos, 3 puntos y medio en la Bolsa, en el Wall Street. O sea, la imagen esta de pérdida de confianza por parte del sector empresario es muy fuerte. Y va más allá incluso de lo que dicen las cámaras, las conducciones sindicales de los grupos empresarios. Que esos tienen más compromisos políticos, que piensan más en otro tipo de cuestiones. Acá es lo que ve un empresario cuando tiene que hacer, si pone un poco más de plata en el negocio, si contrata a nuevas personas para su empresa, si aumenta la producción o la reduce, o sea, todo eso. Te está diciendo que no. Y te está diciendo que... Y eso tiene una proyección por varios meses. Con lo cual, lo que te está diciendo es que no va a haber inversión, que no va a haber mejora en la economía. Y este es un dato que si uno lo junta con la caída de la imagen, aparece un punto de inflexión, donde el equilibrio que más o menos se venía manteniendo, desaparece. Y no aparece nadie en la oposición. De repente aparece Cristina, es la única. Y Kicillof, a mí me resulta extraño como algo que lo vienen diciendo las encuestas, que los políticos siguen mucho, y como algo que lo dice la Universidad de Itela, que lo siguen mucho los empresarios, no generó hasta ahora una respuesta parecida en el escenario político, donde objetivamente la gente que protesta, lo único que ve del lado de los que protestan, esa dirigente como Kicillof o como Cristina. Esto, independientemente de lo que uno pueda simpatizar, lo real es eso. El radicalismo, los llamados opos oficialistas, de alguna manera no midieron este cambio de clima, de humor social. Se siguen tirando arriba de la granada. Y se siguen tirando encima de la granada, porque todos sabían que en algún momento iba a cambiar, porque las políticas tan agresivas y tan anacrónicas que estaba aplicando el gobierno, en un momento tarde o temprano, iban a tener este tipo de consecuencias. Bueno, también ayer comentábamos algo acerca de que ya no les funciona tanto esto de ir en contra del kirchnerismo. Sí, al revés. Ese es el otro tema, porque justo coincide con la aparición del videíto famoso. Sí, ¿cómo era el K-12? Ah, el K-12. Donde da la impresión de que frente a la caída... Y además en el escenario internacional menciona el video... ¿Quién sabe que él posteó un video del K-12? ¿Quién es el K-12? Es un montón. Ahí le funciona todo en contra. Lo que antes le funcionaba a favor, le empieza a funcionar en contra. Cuando los numeritos esos que hablábamos antes, se empiezan a dar vuelta, de a poco, pero que se empiezan a dar vuelta y se empieza a tener una diferencia importante, el discurso de todo lo que le iba a favor antes le empieza a funcionar en contra. Entonces aparece este videíto donde da la impresión de que él con ese video intenta polarizar con el kirchnerismo que está ya muy demonizado. Ustedes fíjense que durante toda la primera etapa del gobierno el tipo se peleó primero con Macri. Su pelea principal fue con el macrismo porque la intención de él era confirmar, mantener el voto que había migrado del PRO hacia la Libertad Avanza y entonces tenía que pegarle a Macri y deslegitimar la posición del PRO como figura política. Pasado ese momento lo elige como enemigo principal al kirchnerismo que ya viene muy demonizado por el macrismo de mucho antes, ¿no? Parece como algo fácil de hacer, ¿no? Entonces aparece ese video y es como estábamos hablando antes, ¿no? Es decir, si antes quedaba bien oponerse, ahora a la gente que empieza a criticarlo tanto la situación que está pasando, ¿no? Vos lo ves en la televisión el que no puede pagar todas las cuentas y después hacer alguna mínima inversión en su comercio porque se queda sin plata cuando termina de pagar alquiler, servicios y demás. Lo ves en muchos escenarios esa protesta y el tipo se despotrica contra el gobierno en Arameo y encuentra que el enemigo del gobierno principal es el kirchnerismo. No hay una relación mecánica en eso, pero en ese punto empieza a funcionar al revés lo que antes le funcionaba a favor, ¿no? Yo creo que en eso si hay algún dirigente político es decir, viene ya Kicillof con una actitud opositora muy clara tratando de aparecer con una contraagenda, además, ¿no? Apareciendo con una contraagenda total ejemplificadora, o sea, también docente. Ayer con el tema de derechos humanos, ¿no? Claro. Por ejemplo. Claro, que estuvo acá en la Universidad de las Madres. O sea, es clarísima la posición de Kicillof. Pero Kicillof viene haciendo esto porque además lo viene matando desde el gobierno nacional con el desfinanciamiento de la provincia. Sí. Claro. En el caso de Cristina que venía bastante silenciosa con apariciones esporádicas, de repente pareciera como que si ella advirtiera el punto de inflexión del que estamos hablando y empieza a parecer que por primera vez ¿en cuánto tiempo saca dos declaraciones en un día? Y una aparición la otra semana y una la otra semana. Está sucediendo eso precisamente. Lo que a mi ley le funcionaba, los mismos consultores nos lo están diciendo, lo que a mi ley le funcionaba en campaña que era polarizar con el kirchnerismo y eso le permitía acumular, ahora cuando polariza con el kirchnerismo lo que provoca es que el que acumule sea el kirchnerismo. Claro. Y eso es como un proceso, no como algo mecánico que encajan dos piezas y ya está. Es un proceso que se va desarrollando en el tiempo y que empieza a partir de este punto de inflexión en el respaldo al gobierno, el respaldo de la sociedad al gobierno. Pero aquí yo creo que es importante la responsabilidad que va teniendo que asumir el peronismo, resolver sus conflictos y demás. Partiendo de la base de que tiene dos figuras que no les conviene debilitar. No, para nada. La verdad que se me parece... de Kicillof y la otra es la figura de Cristina. Me parece importante que no quieran debilitarse, no quieran dañarse. Yo creo que esa, después para abajo hay mucha discusión. Pero yo creo que sería un error no asumir esa realidad en la que el kirchnerismo y el peronismo y en general la oposición a este gobierno tienen dos figuras muy fuertes que no tendrían que competir entre sí sino complementarse. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11-3200-0530 Somos Radio AM530 Ituzangoya Ituzangoya cuenta con Seguridad.me una nueva herramienta para prevenir el delito que podés tener en tu celular desde App Store o Play Store Más herramientas y más tecnología para cuidar a las familias de Ituzangó Tiempo Argentino está en peligro por los tarifazos